Ocho de cada diez enfermeras padecen estrés laboral y cerca del 47% sufren el síndrome del trabajador quemado. Son datos que aporta José Manuel Simarro en referencia a la presión que normalmente soportan las profesionales de la salud en su trabajo y que en tiempos de coronavirus se ha visto sobredimensionado. El creador del sistema de prevención consciente de salud laboral y felicidad en el trabajo asegura que se trata de una realidad que las enfermeras con el descanso y ciertas pautas pueden sobrellevar esa tensión. Esos síntomas que ya tenían anteriormente a esta situación se multiplican. Surge la incertidumbre agregado a todo lo demás, el miedo, el miedo a contagiarse, el miedo a contagiar a las personas que quieres, a las personas de tu alrededor o a los propios pacientes porque desconozcas si a lo mejor eres portador del virus. El agotamiento emocional y físico hace que de alguna manera necesite un descanso que no tiene. Serán horarios al límite, serán situaciones que a veces son incontrolables, serán situaciones que hay que asumir y que muchas veces es difícil no involucrarse en ellas. Todo esto hace que se padezcan riesgos musculoesqueléticos, dolores, problemas gastrointestinales, falta de concentración, hace que las enfermeras en definitiva, dada esta situación, estén viviendo al límite y muchas veces sin el apoyo social ni el apoyo estructural que necesitan. El apoyo debería materializarse en medios que les dieran la tranquilidad necesaria para poder hacer su trabajo en perfectas condiciones. Muchas de las enfermeras vuelven a casa con muchas de las dramáticas imágenes que tienen que ver. Para ello, José Manuel Simarro propone hacer micropausas en la jornada laboral. Estrategias intraturnos que les permitieran hacer ejercicios de respiración activa, que les permitieran recobrar el control sobre sí mismas en una situación que entendemos como verdaderamente límite. Subraya que dejar salir las emociones y no reprimirlas es también una terapia efectiva para afrontar el burnout extremo, contando con el apoyo de profesionales externos, familiar y entorno social. Y hay más. ¿Qué podemos hacer aparte cuando lleguemos a casa? Pues escuchar música. Esa música que nos transporta a otros momentos de nuestra vida que quizá fueran más agradables que estos sí que nos pueden ayudar a relajarnos. Jugar con nuestra inteligencia sensorial, bailar por casa. ¿Por qué no? Hacer sudokus, crucigramas y cualquier otro tipo de actividad de poca activación cortical que suponga que nos despejemos. Si vemos una serie o vemos una película, que sea una serie o una película de humor. Simarro recuerda que la enfermería tiene una labor vocacional y que el cuidado de las personas es el pilar de su trabajo, pero matiza. No debemos olvidarnos que las enfermeras, para poder cuidar, deben ser cuidadas y deben cuidarse. Evidentemente las enfermeras a diario se enfrentan a situaciones extremas y la administración en este sentido debe ser consciente y consecuente de que necesitan los medios necesarios para protegerse, porque están salvando vidas. Pero tenemos que tener en cuenta que las vidas de las personas cuentan, pero las de las enfermeras también. Muchas profesionales de la salud han tenido que enfrentarse a la vuelta al trabajo y lo han hecho antes del tiempo óptimo y después de un aislamiento. Para ello José Manuel Simarro recomienda la ayuda de profesionales de psicología en caso de necesitarlo, porque cree que se tienen que preparar tanto psicológicamente como físicamente. No resulta fácil, porque se reencuentran con situaciones límites, conviviendo con el sufrimiento, con el caos y a veces con la desesperación que está llevando, que conlleva esta situación. Deberíamos facilitarles o deberían tener la posibilidad de tener a su disposición estrategias de manejo de estrés, autocuidado, manejo de habilidades a nivel de ansiedad, a nivel de respiración y a nivel de distracción incluso, porque muchas veces la distracción resulta fundamental en poder volver y poder asumir la situación de manera distinta. El poder contactar con sus compañeros, el poder hablar, el poder evitar que esa sobrecarga emocional produzca un bloqueo a nivel de estrés y produzca una situación que pueda derivar en un estrés postraumático. Evidentemente, además de todo esto, una vez ha vuelto, debe utilizar adecuadamente todo el material que tenga a su disposición para protegerse, los EPIs, utilizarlos adecuadamente, tomarse su tiempo en ponerlos, en quitarlos adecuadamente, informarse ante cualquier duda que tenga, para evidentemente no convertirse indirectamente y sin ser consciente de ello en un vector de riesgo. Las enfermeras, dentro de esta situación, cuando regresan, tienen que regresar con la actitud positiva de que vuelven a enfrentarse a algo para lo que están preparadas. Aunque resulte difícil asumirlo, deben estar preparadas para volver y deben tener el apoyo psicológico necesario para que esta vuelta sea una vuelta no traumática. Por último, no se ha olvidado del compromiso de las enfermeras ante la falta de material de protección. Y han tenido que enfrentarse por vocación a situaciones extremas sin este material. Esto, evidentemente, no es de recibo. Esto, evidentemente, es algo que no se puede tolerar. Las enfermeras tienen todo el derecho y tenemos toda la obligación de facilitarles todos los materiales necesarios para que puedan trabajar con las condiciones mínimas de seguridad que les permitan prevenir de manera consciente los contagios. Evidentemente, aparte de esto, se tenían que haber hecho o se deberían hacer ya a todas las enfermeras y a todo el personal sanitario los test rápidos que pudieran detectar las posibles evidencias asintomáticas de coronavirus que pudieran hacer prevenir situaciones que en un momento determinado, de esa manera, se ponen las manos. Las enfermeras, aparte de todo esto, tienen familia, tienen hijos, tienen padres, personas mayores que están en situación de riesgo absoluto. Debemos cuidarlas, debemos facilitarles todo el material necesario. Lo que no podemos es mandarlas a luchar contra las armas poderosas de una pandemia como el coronavirus que nos está afectando con una pistola de agua. y a veces sin ella. La sociedad y profesionales como José Manuel Simarro aprecian la encomiable labor de enfermería, pero es momento de que ese valor se vea en alza por más estamentos que influyen en la mejora de sus condiciones laborales.